Pues eso, estamos en la segunda grabación, a ver si podemos ver... Hay ahí una estrella, justo encima de una chimenea que tenemos ahí. Y esa estrella, pues no está brillando como debiera. No es un brillo fijo, sino que está cambiando muchísimo la intensidad y el color incluso hacia el rojo. Y se nota muchísimo, estamos ahora fijándonos, Patricio y yo, y es que no... Si tuviera un buen zoom, fliparíamos. En la cámara que tenía, ¿eh? Habrá que arreglarlo algún día. Pero que es una pasada, que no es una estrella. Debe ser una nave nodriza, porque no es un planeta, o un planeto gigantesco. Porque no está... No está... Su brillo no es fijo, la luz de ese objeto no es fijo, sino que está cambiando. Constantemente. Parece que tiene unas pequeñas luces alrededor también. Ahora se ve muy claro. ¡Hostia! 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 ¡Patricia! ¡Bua! ¡Hostia! Que se han ido luces pequeñitas de ella. Dos, tres, cuatro, así. ¡Madre mía! O es que se me ha ido la olla, pero... Pero sí que he visto, se han ido dos o tres, parece que no... Da igual, no importa que no se vea. ¡Mira, mira, mira cómo está cambiando el brillo! ¡Y la intensidad! ¡Es un muerto, hija de puta esa! Es un pezo bicharro ahí, que no veas, es una nave que te cagas ahí. ¡Joder! Pues han salido dos o tres pequeñas así. Debe estar súper lejos, ¿eh? Es un milagro que podamos ver algo ahí. Es probable que sean unas operaciones ahí de... Porque en esa misma zona del cielo, hace tres años vimos un ovni también en la luna. Bueno, vimos dos, la verdad. Y en esa misma zona, pues yo calculo que es hacia el... Hacia el oeste. Sí, es en el oeste, el suroeste. De aquí. Que estaría más cerca de la frontera con Uruguay o con Argentina. Y es un objeto bastante peculiar, bastante extraño. O sea, qué pena que no se pueda ver nada aquí, porque esto es la cámara del smartphone móvil. Pero impresionante las tres luces pequeñas que han salido de ahí. Es decir, naves más pequeñas. Y eso me lo ha hecho notar Patricia. No he sido yo que ha estado observando esa luz. De todas maneras, esta noche también es verdad, la luna de Aries y tal. Las energías son muy fuertes, se notan. Y la comunicación entre las diversas dimensiones y niveles es muy fácil. Es lo que he notado. La gran facilidad de comunicación que existe entre las diversas ciudades extraterrestres y los hermanos del espacio más allá arriba, más en el espacio exterior. Y nosotros a la superficie y tal, ¿no? Y aparte las dimensiones colaterales, pues ya sabemos mentales, no mentales y otro tipo de dimensiones que existen. Desconocidas y conocidas de todo tipo. Es una noche muy intensa y muy bonita al mismo tiempo. Y que hay que aprovechar para cada uno para lo que buenamente quiera o pretenda o quiera hacer. Pero desde luego ese objeto que hay ahí no es una estrella normal. No lo es. Y me lo ha hecho matar Patricia. Vamos a dejar grabando un poquito más, a ver si aparece algo. Bueno, la clave es que somos seres multidimensionales. Es decir, el ser humano no solamente está creado de carne y huesos y ojos y lengua y tal. Sino que somos seres fundamentalmente interdimensionales. Es decir, somos seres dotados de ya las tecnologías, incluso del espacio, dentro de nuestro cuerpo genéticamente. Por lo cual podemos comunicarnos con muchos sistemas paralelos mentalmente. Bueno, mentalmente sería una paradoja o una metáfora. Pero en realidad es una comunicación de tipo energético que se realiza a través de órdenes mentales o a través de nuestros pensamientos. Pero no tiene nada que ver con universos mentales. Son universos reales, pero con los cuales podemos acceder a ellos y estar con ellos a través de nuestra mente. Y otros sentidos que también tenemos y poseemos que no son exactamente los que están en nuestro cuerpo. Yo le llamo a esto tecnologías transparentes. Y ya sé que es un rollo este vídeo porque no aparece nada, a ver si por ahí hay una casa y tal. Pero bueno, pero desde luego os puedo decir que se percibe, se palpa la multidimensionalidad de esta noche y en un grado extremo, en un grado muy grande, muy majestuoso diría yo. ¿Vale? Entonces, ya para terminar, pues eso, como somos seres multidimensionales, pues percibimos las cosas de manera lateral. Percibimos las cosas de forma intuitiva, percibimos las cosas directamente, ¿no? A través de nuestras herramientas dispuestas a nuestro organismo, ¿vale? Tanto dentro como fuera de dentro. Y es una noche muy siriana, muy de sirio. Sobre todo son operaciones sirianas. Aunque aquella nave allí es probable que sea reptiliana o draconiana. Lo digo por la disposición y la... El color rojo y la disposición que se encuentra en el espacio, ¿no? El lugar que se encuentra ubicado en el espacio. Como digo, vi dos naves draconianas también hace un año y tres años. En el mismo cuadrante. Vale, entonces este vídeo, pues, aunque no se vea una mierda, disculpad, perdonad las molestias, pero... Estamos hablando de operaciones extremadamente complejas y extraordinariamente importantes. Vale, así que esperemos que no pase nada, porque esto no es un buen augurio. Vale, hay que estar atentos. Ahora acabo de ver otra, otras dos saliendo de esa nave. Dos luces pequeñas. En otra dirección. Y está moviéndose muchísimo. Está cambiando ahora de... La luz está moviéndose dentro de ella, ahora. Muchísimo. Y otra nave... Abajo. Están muy movidos los draconianos esta noche. Los reptilianos, ¿vale? Cuidado. Ya en otra ocasión ocurrió esto y cuando vi un ovni así pasó lo de... La discoteca aquí, 242 muertos aquí en el Grande do Sul, en Brasil. Y otras cosas. ¿Vale? Venga. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos. La resistencia continúa. La resistencia que usó en 2016. A por ellos.